Hola a todos, soy Sabento Chali y os doy la bienvenida a la decimoprimera parte del Warthrow de Batman... Uy, ¿qué te pasa, machote? ¡Aguanta! ¡Che, che! ¡La droga! ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Las lecturas de tu traje acaban de ponerse en rojo. Tú, dame un minuto. Me pondré bien. De eso nada. Date prisa. Se te acaba el tiempo. Uy, venga, aguanta. Pon cara de cabreado, cara de Batman. Bien. Como os decía, decimoprimera parte del Warthrow de Batman Arkham City. Esto es un oso de peluche. Vale. Allí va a ir el contador que se va alejando. Eso es la tía a la que estamos siguiendo. Tío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, rastreadores térmicos... Todo lo que necesita un ejército. Para machacar al pingüino. Pero, ¿cómo es que lo tenemos nosotros? ¿No se supone que esto es una prisión? Hola. Hola, chicos. ¡Oh! ¡Ajá! Vení conmigo. ¡Ven! ¡Che! ¡Pilla! ¡Uah! ¡Toma, paliza! Acabo de escuchar un arma. ¡Este trasto te va a atravesar la cara! ¡Pilla! ¡Eh! ¡Toma! No. Le tocan las narices a Batman. ¡Toma! ¡No! Me acaba de fastidiar el combo. ¡Que no se toca el arma! Vale. ¿Cuántos quedan? Tú. Duerme. Bien. Macho. Con lo bien que estás haciendo el combo. Parece que el Joker está mandando a sus hombres a robar armas de los guardias Tiger. Mal asunto. Esos tipos van armados con lo último en armamento militar. Si el Joker se hace con todo eso. Bueno. Ya sabes. No lo hará. No lo permitiré. ¡Soy Batman! Di eso y queda más vacilón. ¡Vaya, mira qué tenemos aquí! ¿Qué pasa, doctora? Por favor, no me hagáis daño. Oh, no vamos a hacer... Alguien exhala está usando un interruptor de señores. ¡Hostia! ¡Por favor, soy nueva! No sé qué está pasando aquí. ¿Puedo quedármela? No, ya te tocó la última. Coge el resto de las armas y amontónalas aquí. Tenemos que cumplir los plazos. ¿Qué son? Vamos a liarla. ¿Qué diablos? ¿Eh? ¿Quién está gritando? ¡Toma! ¡Quién! ¡He encontrado a alguien! ¡Dorme! ¡Ve a esconderte! ¡Ahora! ¡Por favor, ayudadme! Sí, sí, sí. Bueno, me he cargado al que tenía el cacharro. Esta es la mujer, que queremos que no le pase nada. ¡Uy! Ahí tenemos a Titán. ¡Mmm! 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 Vamos a ver. Tenemos ahí a un orl. Allí abajo otro. ¡Tiré, tiré! Ese tenemos que dejarlo para el final. Porque es el que nos da la información. ¡Para! ¡Macho más! Espérate que los... Entre el de arriba y el de abajo... ¡Madre mía! ¿Qué pasa, que os vayas cubrido o qué? Acá anda. ¡Duerme! ¡Duerme! ¡Chu! ¡Chu! ¡�. ¡Qué viene! ¡Corre! ¡Vale! ¡Un herido! ¡UN herido! ¡Ah! ¡Alguien lo ha herido! ¡Y ya! ¡Para acá, hombre! ¡Toma! ¡Te vas a cagar! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Mira qué fuerte estoy! ¡Lo que te hago con un brazo! ¿Qué pesa? ¿100 kilos? ¡Vale, no me hagas daño! ¡Es todo lo que sé! ¡Has sido muy informativo! ¡A ver, mira! ¡Lo dejo caer! ¡Lo dejo caer! ¡Uy, tenemos un nivel! ¡Madre mía, qué duro es este hombre, eh! O sea, podéis pensar lo que queráis, pero... ¡Va más el taco de duro! ¿Cómo es precioso turbo? Mi nación es que por los manchetes toquen. Una contra con una resa con un sistema distante enemigo que ataca... ...para comentar con un sistema distante en contra de soltarse entre cada pasada. A lo mejor es aplicar a todas las personas en el juego. Y el otro es el combo espacial turbo, que es que los maté de 5 en vez de 8. ¡Vamos a pillar a este! ¡Venga, vamos a leer! ¡Calmas! ¡Son muy importantes para mi plan! ¡Gracias a Dios, que eres tú! ¡Agarra fuerte! ¡Qué pesa! ¡Venga acá, morena! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Opa, perdona. ¡Gracias! ¿Qué hace usted en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Y qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida del hospital donde trabajo, me drogaron y me he despertado en un edificio de ahí arriba. La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker. Me parece que ha tenido mala suerte. Se muere, ¿verdad? Eso parece. ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí. Escóndase y todo irá bien. Volveré. Ya, pues te caí durmiendo. Oráculo soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? Claro que estás seguro. ¿Por qué? ¡Pamá! A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigarlo. Vale, pero ¿no deberías buscar a Raz primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Bárbara. Se me está acumulando el trabajo, macho. De las misiones secundarias y todo el rollo. ¡Toma ya! Quedan tres contenedores de titán. Muy bien. Tenemos que ir para abajo. ¡Toma! ¡Guau, qué dureza de hombre, eh! Wonder City. La ciudad de las maravillas. Están abriendo puertas. Welcome to Wonder City. Las ciudades como Gotham. ¿Qué pasa? Aguanta. ¡Guau, qué dureza de infierno surja de sus escenas y continúe hasta el cielo! ¡Las estructuras se elevarán hasta acabar el sol! ¡Las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean! Con el tiempo, cuando ya no quede espacio, este mundo morirá, asfixiándose y los errores de los... Están... por todas partes. ¡Ulo! Pero ese no tiene por qué ser el futuro de Gotham. Keep out... Keep out... Keep out... Madre mía, que esa agua está muy mal puesta. ¿Mantenerse fuera o morir? ¿Se encuentra la supervivencia de la humanidad? Una visión de un futuro. Pasado en un asombroso descubrimiento... ¡Uy, po! ¡Shh! ¡Macho! Vamos a ver. ¡Adeleja! ¡Pilla! ¡Toma, traga! ¡Uy, qué, qué, qué! No me sale. Hay una cosa que tengo que... ¡Uy, po! Va a tocar las narices. ¡Macho! Con la tontería. ¡Uy! Mira, tenía que haber pillado lo de... El de Salman, ¿ves? ¡Macho! Dame, que me están. ¡Uy! ¡Pilla! ¡Cuchilla! ¡Chucha las tías! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y tu! ¡Toma! ¡Hombre ya con la tontería! ¡Y la fiesta! ¡Y madre mía! ¡Moder! ¡Uy! ¡Que me quedo caído de teclado! Tenía que haber cogido la otra mejora, ¿ves? No sabía yo que estaban hasta este aquí. ¡Uy! ¡Que me quedo caído de teclado! Y así, echa un poco más, por si acaso. Eh... ¡A ver! ¡Uf! Wonder City. La señal del localizador sigue más allá de esa puerta, pero parece que lleva décadas sellada. Los asesinos estarán usando otra forma de entrar. Estos deben de ser los famosos guardianes mecánicos de Ciudad Maravilla. Parece que sus obras eran muy avanzadas. Detecto una especie de cinta de memoria que usaban. Casi un vídeo primitivo. A lo mejor puedo escanearlo y analizarlo. Así es que... Como habéis fijado, Batman tiene más recursos que los del CSI. O sea... ¡Maldita sea! Los datos están incompletos. Por si se ha cachefundido. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. Ajá. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes. Macho. ¿Qué puta rampa? Vamos a ver. Hay que buscar más cacharrón. Más cacharrita. Vale, me acabo de dar cuenta de que no he puesto el cronómetro. Pues chicos, no sé cuánto va a durar el vídeo. Voy a contar partidos de unos 15 minutitos. Y llevaré 10 por lo menos. Tira, pera. Toma. Aquí te nos hemos robado. No. Me voy a llenar. Tostería. Para adentro. ¡Opa! ¡Eh! ¡Toma! Que no se... ¡Toma! Madre mía, que voy a despegar esto. Habéis visto cómo para la espada. Para la espada con la... ¡Uy! ¡Oh, ay, ay! ¡Al Jaior! Macho, ya. Hombre, ya. Con la tontería. Que soy Batman. ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué? ¡Pilla! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué patada! ¿Habéis visto eso? Que en el aire ha cambiado el pie. O sea, es que yo os lo digo sinceramente. Esto no me lo pasa hace un año. Me lo pasé a un noventa y tantos por ciento. No lo llegas a entero porque es brutalmente... ¡Que te cagas! Intenté de pasarme lo máximo posible. Entre desafíos de Nismi y todo el rollo. Pero es que a día de hoy... Sigo viendo movimientos nuevos. O sea, es que es brutal. Que por cierto... Hablando de bruto, ¿dónde están? ¡Jo! Vamos a ver... Necesitamos... Esto es un destino de Nismi. Y aquí ni nada más pillado. Vale. ¿Eso qué es? ¿Y esto? Tengo un tema detectado. Macho, necesito más robos. ¿Estos cuentan? Ah, sí. ¡Ay, qué bien! Nada. ¡Hola! ¡Que no te...! ¡Me cago en...! ¡Que no le cortes! ¡Ven conmigo! ¿Habéis visto? Es que es que iban bien, ¿eh? Que no estoy... Me están hablando por el steam... Y me habéis pillado grabando. ¡Toma! ¡Uh, eso tiene que doler! Además, esa posición es un poco... Bueno, sigamos. Aquí tenemos otro cachorro. ¡Tic, tic, 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 tic! Macho. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Allí arriba hay uno? ¡Sí! Venga, aguanta, por Dios. No me fastidies. ¡Uy! ¡Jo! ¡Toma! Además, la liga de asesinos... Que es de los... De los mejores, o sea... Esto es de lo más chungo que se puede encontrar Batman. Y ahí estamos, como unos machotes... Aguantando. Aquí tenemos un cacharro. Vamos a probar a sacar esto. Hay otro. Hay otro. Y no sé dónde está. Y no lo ve. No lo he conseguido activarlo. Por nada. ¡Uh, qué bueno! ¡Qué impulso! A ver, aquí había otra máquina. Ah, exacto. Conexión abortada. Venga. Conecta. ¡No me jaba! Ya he cañado, ¿viste? Pues no, vamos para adelante. Vamos por aquí, yo qué sé. Habrá que investigar. Oye, me faltó... Un robo... Nueve, ocho, siete, seis... No sé dónde está el cacharro, así que... ¡Llave, tú! ¡Para adentro! Tú, vamos a viajar. Vale. Los guardianes mecánicos de Ciudad Maravilla. Imagen conceptual. Wonder City. ¿Dónde están? Macho, me falta un robot. Y no tengo ni el papa de dónde está. Porque aquí ya he estado, ¿no? Sí. Sí, aquí sí he estado. Sí, porque aquí he pasado. Vamos a ver. ¿Por qué sigue charlando? Aquí tenemos unos huesos. Que eso no me sirve, claro. Tostería. ¿Este lo he escaneado? Ay, escucha. Escucha dónde estaba el bicho, ¿sabes? O sea, si llega hasta más... Más abierto. En fin. Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Ha debido de usar la secreta. Tengo que encontrarla. Lo que yo te diga, esto es mejor que el CSI. O sea, juntas a Batman con los del CSI y no hay enemigo, no hay criminal que se resista. Parece que aquí encaja una espada. Necesito una espada, ¿eh? Uy, mira, qué curioso. Ven, me deja un momento esto. Sí. Gracias. Toma. Uy, eso no tiene que dejar buenas cicatrices. Oficina vosotros que en esta enlace, entonces eso le esperan unos viajes. El protocolo 10 comenzará en cuatro horas. Sí, muy bien. Les pegan unos viajes que para qué no, pero luego no piensan en el después. O sea, eso te marca la cara de por vida, el viaje ese. No, esto va a ser para esto. Eso seguramente sea para eso. Vamos a darle. ¡Yuhu! ¿Dónde estaba el cacharro? ¡Uy! ¡Uy! Estaba por aquí, ¿no? Vamos a ver. Estaba en una pared. Vale, sería imbécil. ¿Qué le da? Frena. Tiene que haber por aquí una pared. Ahí está. He fallado, tío. He fallado. Vamos a probarlo otra vez, anda. Ahora me he pasado de velocidad. Esto es por la prisa. Venga, tranquilidad. Es que no es fácil de llevar el batalán, ¿eh? Vamos a abrir la curva. Vale, estamos de acuerdo. Y ahora yo... Bien. Vale. Vamos para adelante que en el vídeo de hoy vais a ver la otra tía que os dije. Para que veáis lo que os quiero. Eso va a explotar, ¿no? Mira. No me deja jugar con eso. ¡Bum! No sabía yo que... O sea, que no puedo pasar. Pues ahí te queda. Lo que os decía. Vais a ver el siguiente... La siguiente fémina que yo os dije. Que os iba a gustar. ¿Qué? Venga, Batman. Aguanta, por Dios. Aguanta. No te mueras. ¡No! ¡No, no mueras, Batman! Bruce, puedes oírme, ¿verdad? Tienes que entrar en la luz. Tu padre y yo te estamos esperando. Te hemos echado mucho de menos. Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. ¿Bruce? ¿Bruce, me oyes? Tus constantes están vagando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias a Dios. No pienso adornártelo. A este paso yo diría que unos minutos. En serio, Bruce. Tienes que decirme qué quieres que haga. Yo le digo a Tim que haga. ¿Sabes? Como no... Lo conseguiré. Aguanta. Soy Batman. Vamos, chicos. No me da correr más. Aguanta, por Dios. Ahora se... Venga, campeón. La cámara del demonio que estamos llegando. Mira, hace más enterras algún. Vamos. Venga, Batman. Uf, uf. Debiste hacer caso a mi advertencia. Aquí abajo no hay amigos que puedan salvarte. ¡Basta! Hola, Talia. ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal. Solo tenía que... seguirla. Por favor, mi señora. Me ha engañado. Vete. Ya me encargaré de ti luego. No hacía falta dejarte arrestar para verme, Bruce. Después de la noche que pasamos en Metrópolis. Podías haberme llamado. No he venido por ti. ¿Dónde está Ras? Se ha vuelto a morir. Necesito que le despiertes. Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran Ras algún. Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos. Para dirigir su ejército. Imagínate. Tú. Yo. Un mundo mejor. Tu cara. ¿Qué te ha pasado? He venido para ocupar mi lugar a tu lado. ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? ¿Has visto mi cara? ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio? Debes demostrar que estás dispuesto a cegar una vida. Para salvar al mundo. Estoy preparado. ¡Pues que comiencen las pruebas! No, ¿qué? ¿Qué os parece la nueva chica, Cody? Que os iba a gustar. ¿Eh? ¡Uf! 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 Lo que tú digas. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. ¡Uf! El destino decidirá tu suerte. ¡Pero dame una esfera al gang o algo! He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Le ha faltado ver cómo cruzaba los dedos mientras decía ¡Que sí, que he cambiado! ¿Por qué solamente le enseñan el culo? A ver, está buena, ¿no? Pero... ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario. ¿Intentas convencerme de que no lo haga? ¡Claro que no! Es que... Solo quiero que estés seguro. Cuando la sangre del demonio entre en acción, estarás tú solo. Como siempre. ¡Ay, ay! Tú eres al máximo. Pues que los espíritus tengan piedad. Esa miradita al culo... ¿Eh? ¿Por qué lleva capa? Que si no... Anda que no. Bienvenido, detective. Soy el gran Razzle Bull. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el calé. Es así de simple. Uff. Me parece que lo vamos a dejar aquí. Si se queda un punto que dice el... ¿Por qué? Con lo que está molando el vídeo. Pero... No sé cuánto llevo. Y me parece que llevo ya unos 20 minutos más o menos. Hemos visto bastante. La cosa... Se presenta muy interesante para el siguiente vídeo. Pero no me voy a ver. Esto es como en Matrix. Pero en vez de las dos Cali. Uno rojo y otro azul aquí de esta venta. ¿O no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno... Espero que no importa que lo deje aquí. Que votéis un like, un favorito. Si os ha gustado Talia. Está buena, eh. Si le está gustando Batman. Eh... Comentarme lo que queráis. Ya sabéis que yo contesto o intento contestar siempre. Y suscribiros al canal si queréis más Warthrow. ¿Vale? Ya sabéis que en cuanto a cada este o el otro. El otro es plan mesa. Empezaré con Dishonored. Que mola también. ¿Qué te pasa? Os recomiendo que vaya el vídeo en plan introducción con el puesto también en el canal. Por mi parte esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!